Ay, siempre me pasa a mí, doy mi vida y me la vuelven pedacitos A mi alma me la tienen de cuadritos, el amor no es para mí Nunca puedo ser feliz, se porta esquivo conmigo Por una mujer yo vi, todo lo que había de mí Pero me tiró al olvido, decepcionado de tantas penas Los tropezones me hicieron alzar los pies, analizando mi vida entera Puse corazón duro y esta decisión tomé Malo, a mi corazón lo voy a poner malo La que venga me la gozo y la despacho Y no me entrego a nadie No me enamoro de nadie Y así sabroso la paso Por los desamores de mi triste vida, juré que nunca me volvería a enamorar Hoy mis canciones cortan espinas de aquellas rosas que me querían lastimar Malo, a mi corazón lo voy a poner malo La que venga me la gozo y la despacho Y no me entrego a nadie No me enamoro de nadie Y así sabroso la paso Y no me enamoro más De mí no se burlarán Porque ahora voy a ser malo La que venga me la gozo Jure que nunca más, ni una lágrima a mis ojos botaría Y a mis penas las convertiría en poesía Y me enamoro de la luna, y así no tengo la duda De que mal puedan pagarme A mí una mujer con locura, le di toda mi ternura Y no supo valorarme, se aprovecharon de mi nobleza Y a mi pobre alma la rompieron ni un papel Me esmigajaron como hoja seca Y desde entonces esta decisión tomé Ay malo, a mi corazón lo voy a poner malo La que venga me la gozo y la despacho Y no me entrego a nadie No me enamoro de nadie Y así sabroso la paso Por los desamores de mi triste vida Jure que nunca me volvería a enamorar Hoy mis canciones cortan espinas De aquellas rosas que me querían lastimar Malo, a mi corazón lo voy a poner malo La que venga me la gozo y la despacho Y no me entrego a nadie No me enamoro de nadie Y así sabroso la paso Y así sabroso la paso Y no me enamoro más Y no me enamoro más De mi no se burlarán Porque ahora voy a ser malo Ay malo, malo A mi corazón lo voy a poner malo La que venga me la gozo y la despacho Y no me entrego a nadie No me enamoro de nadie Y así me la voy desquitando De muchas que me han hecho ¡Vale!